¡Suscríbete al canal! Pues, ¿por qué no hacemos otro? Por supuesto, válido para todos los servidores de Digimon Masters Online. Eso es lo primero. Eso sí, esta vez va a ser un poquito distinto. La cosa es la siguiente. En el anterior concurso, pues, dije que sortaría un DigiEgg Reinforced a elegir, ¿vale? Y ya se han dado los ganadores y ahora estoy grabando esto y todavía no se los he repartido los premios porque ni siquiera saben que han ganado, pero no importa, ¿vale? Cuando lo sepan, pues, le daré los huevos. El caso es el siguiente. Esta vez voy a hacer un concurso también de dibujo, pero el premio va a ser, con Z, un bono canjeable por crowns, ¿vale? Va a ser un concurso en el que voy a poner 100 crowns, ¿vale? En principio, por ver cómo va la cosa, van a hacer 100 crowns para el ganador. Y digo bono porque básicamente lo que voy a decir es pídeme lo que quieras cuya suma no supere los 100 crowns y yo te lo compro. Lo que sea, lo que haya en la tienda, yo te lo compro y te lo doy si ganas. Lo que quieras y en el servidor en el que estés. Me da igual. Entonces, la idea es un poquito diferente del vídeo anterior, ¿vale? Tenéis que hacer un dibujo representando alguna situación en la que yo haya estado representándome a mí, un dibujo, en una situación de algo, ¿vale? De algo del canal. Preferiblemente Digimon, obviamente. Pero si alguien hace algún fanmade que no tenga que ver con Digimon o Digimon, un fanmade que no tenga que ver con los vídeos, simplemente representándome a mí en alguna situación y me gusta. Por ejemplo, ahora mismo estoy haciendo directos de Undertale. Un fanmade mío con Muppet y Napstalook. Napstalook, que llevo detrás de él un montón de tiempo, pues me encantaría. Ahora, por favor, no os pongáis todos a hacer fanmade de eso. Es un ejemplo, ¿vale? Pero es decir que esta vez no es solamente representarme a mí en algún vídeo mío, sino representarme a mí en cualquier situación que haya. Algún fanmade o algún vídeo, da igual. Os dejo libertad. Haced lo que os dé la gana. La cosa es la siguiente. En el anterior concurso, pues participaron solo 5 personas. Y al final le di premio a 2. Entonces, esta vez, yo creo que participa más gente en lo suyo. Estoy sorteando un bono por la compra de 100 crowns para todos los servidores. El que sea, me da igual. Entonces, si llegamos a tener entre 10 y 15 participantes, pues haré de 10 para arriba. El día no cuenta. 11. 11 incluidos, para arriba participantes. Daré segundo y tercer premio. ¿Vale? ¿Qué quiere esto decir? Pues que intentéis que participe la mayor cantidad de gente posible, porque así se sortean más cositas. Entonces, vamos a volver más o menos con la situación anterior del concurso. Entonces, hacéis un vídeo y me lo mandáis vía Twitter por TitoGioDMO. Esa es una opción. Tengo una fanpage en Facebook. También podéis mandarme el dibujo por ahí. Básicamente, ya, porque es todo lo que puedo hacer. Ah, no. Instagram. También tengo Instagram. También me podéis mandar los dibujos por ahí. Son tres redes sociales las que tengo. Podéis utilizar cualquiera de las tres para mandarme los dibujos. Sobre todo uso Twitter, así que haceros algo en Twitter, tío. Haceros una cuenta no cuesta nada. Y con el hashtag TitoGioDMO y mencionándome a mí, me mandáis el dibujo. Repito, igual que el anterior concurso, no hace falta dibujar bien. En el anterior concurso había una persona que dibujaba de puta madre y al final repartí dos premios para que los demás no se quedasen sin premio. Por eso no hay ningún tipo de problema. Me puede gustar un dibujo que no sepas dibujar para nada, pero que lo que hayas representado me encante y me haga muchísimas gracias, tío. Así que por eso, no te preocupes. Yo te animo a participar. Cuanta más gente participe, más premios reparto. Que los crowns me los tengo que quitar de encima. Que antes de fin de año me los tengo que quitar. Que si no me los quitan. Que tengo X crowns y tengo que darlos. Tengo que usarlos. Así que venga, participad. Y ya está, esta vez voy a dar una semana, ¿vale? Porque básicamente voy a ir a concurso por semana hasta que se me acaben los crowns. Que tengo ahí un porrón de crowns. Y tengo que gastarlos, de verdad. Hacerme favor, participar, que tengo que gastar los crowns, coñe. Entonces, en resumidas cuentas. Concurso de dibujo para todos los servidores de Digimon Masters Online. El premio es un bono canjeable por 100 crowns. Si participa la suficiente cantidad de gente, hay segundo premio y tercer premio. Que serán 80 y 60 crowns, respectivamente. Y si participa más gente, pues separaré los bloques y daré dos primeros premios, dos segundos premios, dos terceros premios. Ya veré lo que hago. Pero que participe gente. Que si no participa gente, no puedo repartir. Y me lo podéis mandar tanto por Facebook, en la fanpage de MrGerman, que la tenéis en la descripción. Por Twitter, que lo tenéis también en la descripción. Mencionándome y con el hashtag TitoGioDMO o por Instagram. Aunque en Instagram nunca me han mandado ningún mensaje privado, así que no sé cómo lo haréis. Pero yo, por Facebook y Twitter, yo creo que es suficiente. Instagram mejor no lo uséis, porque es que apenas lo miro, entonces me da cosas que os perdáis por eso. Facebook o Twitter, mejor. Y nada más, una semanita este vídeo se publica el 14 de agosto. Así que voy a cliquear en el calendario y voy a ver... Vale. El 21 de agosto será el último día que acepto dibujos. ¿Vale? Los publicáis en Twitter o Facebook y yo los voy recopilando. Y luego ya, el 22 aproximadamente, digo ganadores. Me parece muy correcto. Los que hayan ganado en el concurso anterior, pues también pueden participar. Y los que no, pues también todo el mundo puede participar. Lo único que, seguidme en la fanpage de Facebook y seguidme en Twitter para yo poder responderos bien a los MD para los ganadores y poder deciros que me deis el nombre de invocador y... El nombre invocador, el nombre de Tamer y todas esas cositas para repartiros los premios. Así que nada, muchísima suerte a todos y espero que participéis esta vez la mayor cantidad de gente posible. Compartid el vídeo y lo típico que cuanto más gente participe, más premios hay. ¡Suscríbete al canal!